Música Bienvenidos al mundo de Cachi Bienvenidos al mundillo de Cachi Estamos bien chicas y chicos Bueno me alegro mucho Bueno pues hoy os vengo con unas pequeñas Compritas, mirad Voy a ponerme las gafas lo primero, si no No veo bien Con unas pequeñas complitas de Tres sitios, mirad He ido al Consum, en el Consum me he gastado 14,28 He ido también Al Super Camp Y me he gastado 30,53 He ido también Al Sandwich Y en el Sandwich me he gastado 7,39 Mirad, pues vamos a empezar Con las pequeñas compritas Del Consum, chicas Mirad que pintalabios llevo hoy Más bonito Es un rosita Ahora para la primavera Los ojos llevo Un blanco Y la rayita lila Pero muy discretita Muy discretita Mirad Cada malas penas se ve Muy natural Llevo mi crema hidratante Y mi colorete ese rosa Que me compré De Clarins Es que ahora en el verano Chicas Normalmente con la calor Se me pone la cara Así como Muy colorada Me salen como Como Granillos Pequeñitos Luego se van Yo no sé por lo que es Se ve que Mi piel reacciona Al verano Pero luego se pone bien Otra vez Bueno Pues vamos a ver Vamos a empezar ya Con las compritas Del Consum Mirad He comprado Este limón de Maya Este llevará Lleva bastantes Este limón de Maya Me ha costado Un 89 No sé cuánto llevará aquí A ver si lo pone Pues llevará Un kilo así Un kilo y medio Bueno Seguimos Chicas Tomate de pera A ver A ver Están aquí Este que me gusta a mí Que lo repito Lo vuelvo a repetir Que está riquísimo Chicas Que me lo como esto Vamos Como si fuera pipas Este vale 2 a 89 1,78 Los dos Chicas Tomates cherry Están buenísimos Ya sabéis Que los tomates Últimamente No valen nada Mirad chicas Tengo que ir A la peluquería Que me echan el tinte En la semana pasada Fui a recortarme un poco Mirad Como me lo han dejado Ahora para el verano Pero ya llevo falta de tinte Entonces tengo que ir A que me lo tinte No sé ya si iré La semana que viene Eh Y que me lo tinte Bueno Vamos a seguir Seguimos Que diga Vamos Este es de cocido Cocido con garbanzos Mirad Este es Este es Este es de cocido Con garbanzos Me ha costado Dos euros Me ha costado dos euros Que lleva de todo Eh Lleva zanahoria Puerro Nago Apio Chiriría Mirad que preparados Cocido con garbanzos Que vienen ya preparados Eh A cuando haga cocido Que quiero hacer La semana que viene Este ha costado Estaba rebajado Eh chicas Valía dos euros Mirad Chicas Estaba rebajado Valía dos euros Pero se ha quedado A un euro cuarenta Eh De dos euros Que valía Bueno Seguimos Chicas Eh Que más Este he preparado También de lentejas Este Que lleva de todo También Que lleva las lentejas Aquí también Mirad Lleva pimiento verde Lleva patata Lleva zanahoria Lleva su cebolla Lo lleva todo A ver Este me ha costado También un euro cuarenta Estaba rebajado Eh Valía dos euros Pero valía Un euro cuarenta Que más Espetec Dos espetec Dos asisas De estas de la marca Espetec Vamos chicas Esto no lo comemos Nosotros Vamos Volado Está riquísimo Pues dos espetec A uno cuarenta y Unos cincuenta y nueve Luego Polos de limón Polos de limón Voy al congelador A sacarlos chicas Que los veáis Y ya apetecen los polos Mirad He comprado Estos de limón Estos de limón Uno veinticinco Y estos de horchata Mirad chicas Estos de horchata Han costado Uno setenta y cinco ¿Eh? Perdona un momentico Que los vuelvo A meter al congelador Chicas Estos de horchata Están buenísimos Os aconsejo Que los compréis Que están buenísimos Y muy refrescantes ¿Eh? Para ahora Para el verano Bueno Seguimos Arroz Extra Un paquitico De arroz De este extra Del Consu Mirad Este sale muy bien De precio Sesenta y cuatro Cécimos Favada Un botecico De favada Que ahora mismo Ah está aquí Este Favada asturiana Que está riquísimo Que esto se lo come mi marido Pues esto vale Nueve y nueve céntimos Si cualquier día No os apetece Hacer nada de comer Chicas Porque estáis Cansadas O no os apetece Pues cogeros el día libre Por ejemplo ¿No? Pues Los abréis un botecico De estos ¿Eh? Y tenéis una comida estupenda Y una buena ensalada Y coméis estupenda Bueno pues Esta han sido Las copitas del Consu Me he gastado Catorce con veintiocho Ahora Vamos con las de Supercampillo En el Supercampillo Me he gastado Treinta con cincuenta y tres Aquí más ¿Eh? Pero aquí he comprado Pescado El pescado Me ha salido todo Por diez no veinticinco Y Le voy a enseñar Lo que he comprado He comprado Estos mejillones Que los voy a hacer hoy Para comer Con vino ¿Eh? Con vino De este que tengo aquí De este Le voy a hacer un chorrito Que salen muy ricos He comprado también Boquerón Boquerón Mirad Que ya lo ha limpiado Mi marido ¿Eh? Para hacerlo para comer Rebozado por En harina Lo voy a friar ahora después Está muy rico Y una sepia Que le he puesto también En el congelador Que es para mañana La voy a enseñar Mirad Esta sepia Está aquí ¿Eh? Les voy a enseñar Que la veáis Esta sepia Chicas Mirad que aspecto tiene Que es para mañana ¿Eh? Para hacerla La jillo Está muy rica La sartén Si alguna sabe Hacerla Chicas Me lo ponéis abajo En comentarios ¿Eh? Para hacerla yo Mañana Bueno Yo normalmente Lo que hago Es le parto Unos ajitos Se los sufrir En el aceite Y luego Los retiro Y luego Pongo la sepia Ajo lento Y ya cuando despide El agua Chicas La parto Y entonces Le pico unos ajos Y perejil Y se los pongo Por encima O el mismo ajito De este que habéis refrito Se lo picáis Con un chorreón De aceite y limón Y se lo ponéis pimienta Está riquísima Si otra sabéis hacerla De otra manera Pues me lo ponéis Abajo en comentarios ¿Eh? Para que la haga yo Bueno Venimos Chicas Pues es En el pezcán Me he gastado 10,95 Ahora vamos a ver Alubias de Darbo Dejan de la marca Lozano Estas Esta me ha costado 66 centimos Muy ricas ¿Eh? Para algún día Que no queréis Queréis hacer una ensalada De verano Con abichuelas Con alubias de estas ¿Eh? Pues nos las ponéis Y los cortáis En una cebolleta Fresca Unos tomatitos Unos huevos cocidos Chicas Y sale la ensalada De De alubias Riquísima ¿Eh? Igual que la ensalada De verano También con patata Le ponéis aceituna De cuclillo Le ponéis Tomate Le ponéis atún El otro día comí yo De eso Estaba riquísima Chicas Para el verano Todas las ensaladas Sientan muy bien Caldo de gallina blanca Caldo de gallina blanca Dos paquetes Vamos a ver Uno cuarenta y ocho Y este Uno cuarenta y ocho También No Esta es la sopa Sopa Uno con cuatro Perdón Y uno con cuatro Una es Perdón De pollo con fideos Mirad Esta está riquísima Chicas Y esta es También de pollo con fideos Estas salen riquísimas Estas dos Bueno Pues estas Han costado Sopa Uno con cuatro Vamos a ver Donde está el caldo Ah Este es el caldo Chicas Caldo de gallina blanca Mirad Tres paquetes Este es de pescado Y este es de carne De gallina blanca Uno de pescado Otro de carne Y otro de pollo Tres He comprado Chicas Este lo gasto mucho Yo para los guisos Eh Para cuando hago guisos De pollo Y el de carne Pues también Para cuando hago Salsas También se lo pongo O para el arroz El de carne También se lo suelo poner Mucho al arroz Y este también Eh Salen muy ricos Bueno Pues esto está Han costado He comprado tres Uno de cada Uno cuarenta y ocho Uno El otro Uno cuarenta y dos Y el otro Uno cuarenta y ocho Luego Este atún Campos Atún en aceite de oliva Este ha costado Uno de 69 Chicas Esto está riquísimo Riquísimo Y me encanta Con unas patáticas fritas Para un apetitivo Así va a la hora De comer hoy Está riquísimo Estos Me han costado Tres con siete Muy baratitos Luego Estos pejillones Noli Que estos también Están riquísimos Chicas Uno de 19 Este filete De anchoa Al mastil Perdona chicas Que voy a hacer Todo un lugar Chicas Estoy pasando Una alergia Ahora Últimamente Que estoy así Como mocosa Me pica la nariz No sabéis Por Lo que estoy pasando De verdad Y es muy molesto Y es muy molesto Pues estos Filetes de anchoa A ver si los veo Pues yo creo que estos filetes de anchoa No son de Son del sanguí Bueno pues De aquí también Del supercal Un paquete de cerveza De estos Grandes Un hamster De esta Esta me ha costado 3,48 Muy baratito Luego Dos paquetes De pipas De estas Que son Estas no le voy a usar Unas con sal Y otras sin sal Estas han costado 1,58 Los dos Los dos paquetes De pipas Bueno chicas Pues estas son Las compras De supercal Y ahora vamos Con las compras De Que aquí ha sido menos En el sanguí Aquí me he gastado 7,39 Mirad Pues os voy a decir Aquí lo que he comprado Pues aquí he comprado A ver Estos empalgos Sidakos Que me han costado 1,42 Esta botella De aceite Coe Sur Que me ha costado 3,99 Estas anchoas Que eran del sanguí Es el mastil 99 Y ya está Chicas Bueno pues si os ha gustado Le dais al like Os suscribí a mi canal Lo monto cachil Mundir de cada día Adiós Y hasta la próxima Te van